El profeta Caro, se las va a ver negras y así pasó. Así pasó efectivamente Andrés, así pasó. Y se dio cuenta de Uzbekistán, la experiencia hermano, la experiencia, la experiencia. Se dio cuenta, hay veces que no juegan a la presa, también que iba... Ahí la llevaba, pero lo prendieron, lo prendieron. Pero tiene que subir la mano izquierda y luego le remata una cachetadita de derecha. Ya no había mucho que hacer más que rematarlo porque estaba prácticamente noqueado con esa mano izquierda. Y lo agarró con el brazo más fuerte que tiene, el de Uzbekistán, la izquierda. Lo agarró entrando.